No, tú me estás filmando en el mundo. Ahora sí, ahora sí. Ahí faltó una bola y voy a poner una demanda. Ahí faltó una bola que tenía que decir poco Gigi. Ahí faltaban la bola que tenía que decir poco Gigi. Ahí, mira, igual. Gracias por ver el video.